Bueno, ya estamos transmitiendo Realmente es una gran alegría Un honor Para estas jornadas Internacionales de Teatro Comparado Del Instituto de Artes Del Espectáculo de la UBA Contar con la presencia De Miguel Rivagorda ¿Cómo estás Miguel? Muchas gracias por estar acá Un placer Jorge Como siempre, encantado de estar con vosotros Muchas gracias Te quiero presentar muy brevemente Tengo aquí un currículum Actualizado Que dice que sos director de escena Actor, dramaturgo, docente E investigador teatral Doctor en estudios teatrales Por la Universidad Complutense de Madrid Ingeniero de telecomunicaciones Por la Universidad Politécnica de Madrid Máster en teatro Y artes escénicas Por la Universidad Complutense de Madrid Máster en neurociencias Por la Universidad CEU de San Pablo Y diplomado en economía de la salud Por la Universidad Autónoma de Madrid Ha sido profesor asistente En el laboratorio de biotecnología De la Universidad de Mannheim En Alemania Y profesor asistente De psicología básica En la facultad de psicología De la Universidad Complutense De Madrid Desde 2013 Es el director artístico De la compañía Ópera Divertimento Desde la que dirige Producciones operísticas Para público familiar En septiembre de 2019 Lanza LISES Laboratorio de Investigación Y Creación Escénica Plataforma desde la que aborda La creación y el estudio De la comunicación teatral Con un enfoque centrado En las neurociencias Cognitivas Yo quiero decir Que esto último Que acabamos de nombrar De este breve currículum tuyo Nos da pie para comentar Que justamente Nuestra charla Digamos Va a girar Sobre el tema De la presentación De tu libro Tu más reciente libro Que lo estoy mostrando Voy a tratar de compartir pantalla Ahí creo que se está viendo El libro se llama Un encuentro feliz Teatro y neurociencia Miguel Rivagorda Prólogo Gabriele Sofía Es el 14º premio internacional Artes Blight De investigación sobre las artes escénicas Si te parece Miguel Empecemos en este diálogo Informal Hablando de este libro Que es un encuentro feliz Teatro y neurociencia Vale Gracias Jorge Por esta introducción Un encuentro feliz sin duda Para mí Lo que es El mundo El mundo de las artes escénicas Con las neurociencias Que como todos Posiblemente Sabemos Es el estudio Del sistema nervioso Y como a través del sistema nervioso Somos capaces De percibir Yo hace tiempo Que vengo estudiando El teatro Vengo estudiando Desde la perspectiva Más de la investigación El campo De la recepción Porque a mí la recepción teatral Me ha interesado Me ha interesado muchísimo Porque pienso Que pocas veces Se incorpora En la ecuación De la creación escénica Y desde ahí Trabajando Con la percepción De los receptores Pues yo doy base A una teoría En la que Al teatro Incorporo Elementos de las neurociencias Y de empezar Con algo Esta charla Que vamos a tener Jorge Sería con esta foto Que estamos enseñando ahora Porque a mí me resulta Me resulta muy significativa Yo cuando Cuando vi la foto Hay dos Tres como esta Que corresponden A un fotógrafo español Que estuvo recorriendo La España De la posguerra A mediados Bueno A mediados Cerca de A mediados Del siglo XX Fue por distintos pueblos Valde Omar Se llamaba un fotógrafo Y él Fotografiaba A espectadores Que por primera vez Estaban viendo Representaciones teatrales Y esta es una de ellas Y Estos espectadores Son los que yo creo Que necesitamos Espectadores Que se emocionan Espectadores Que están atentos ¿Qué tenemos que hacer Para conseguir Este tipo de espectador? ¿Cuántas veces Nos ha pasado A mí Como espectador? Porque antes de Entrar al mundo Profesional De la creación teatral Pues yo he entrado Prácticamente como todos Desde una butaca De espectador ¿No? Y cuántas veces No nos hemos sentado No me he sentado yo Y yo Por lo que sea Estoy Totalmente Volcado Inclinado Y mi vecina Mi vecino De butaca Están dormidos ¿Por qué pasa eso? Esto es algo Que a mí siempre Me ha Me ha motivado Me ha hecho preguntarme ¿Qué es lo que está pasando En mi cabeza O qué pasa En la cabeza De quien no Se emociona Como me emociono yo O al revés ¿Por qué Hay quien grita bravo Y se pone de pie Ante algo Que yo considero Que está falto Está carente De vida Teniendo vida Algo que a mí Me modifique Que algo que me transforme Bueno pues Ahí es donde está Ese encuentro feliz El estudio De este convivio Teatral ¿No? Incorporando Incorporando Las neurociencias Hay Hay dos Dos biólogos Podría empezar por ahí Dos biólogos chilenos Que seguramente Les suena A muchos De los De los que estén Viendo esta charla Que son Humberto Maturana Y Francisco Varela Que fueron Bueno Ellos trabajaban En el mundo De la biología Y Ellos dieron pie Al concepto De la De la autopoyesis Claro A la inacción En realidad A la inacción Como combinación De la autopoyesis Con la Con la corriente Fenomenológica Que nació En la Alemania Del siglo XX Que es una corriente Filosófica Que luego siguió Sobre todo Merleau-Ponty Al hablar De la De la teoría De la De la percepción Bueno No me quiero No me quiero liar Pero sí quiero Hablar de la autopoyesis Porque es algo Muy interesante Porque así es como Entiendo yo El teatro La autopoyesis Entendida como Un espacio Cerrado Es un espacio Es un espacio Que se organiza De manera cerrada Es estructuralmente Se automantiene Y No depende Del exterior Hablemos De una representación Teatral En la que El espectador Y el intérprete O el grupo de espectadores Grupo de intérpretes Se autoalimentan Y esta Autoalimentación Genera vida Esta vida Que ellos hablaban En el mundo de la célula Yo la traigo Al mundo del teatro Se genera un universo Un microcosmos En el que Hace emerger Hace emerger algo Esa vida que emerge Se puede llegar a estudiar A través De la De la De la Psicofisiología Tanto de espectadores Como De intérpretes ¿No? Entonces Claro Uno de los De los factores Como 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 estoy comentando ¿No? Que más Más significan Para mí De mi manera De entender El teatro Es que En esta Autopoyesis Tenemos cuerpo ¿Cómo damos? Posicionémonos Como espectadores ¿No? ¿Cómo le doy Al 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 Cuerpo Del intérprete La importancia Que tiene Para entender La vida Que está generando Para entender La vida De la mente ¿No? De la mente Del personaje Fíjate Lo que Digo ¿No? Y Esto Como digo En filosofía Se liga con Un concepto Que se llama En acción Que es lo que Aprendí De estos Filósofos ¿No? Es interesante Comprobar La cantidad De De teorías Que se presentan Bajo el concepto De la De la En acción De la Embodied Mind Que dicen En inglés ¿No? Los que Lo dicen En inglés ¿No? Y la mayoría Cae dentro De lo que Se ha llamado Cuatro E Las cuatro Es Que no sé Si os suenan Que son Embodied Embedded Extended Y enacted Y lo voy a Contar rápido Porque creo Que es Interesante Embodied Quiere decir Que la Comisión Lo que yo Como espectador Estoy viendo Incluye Aspectos Del cuerpo Más allá Del sistema Nervioso ¿No? Que está Embed Quiere decir Que son Necesarios Todos los Recursos Sociales Ambientales En los que Esté desarrollándose La acción Cognitiva Mía En este Caso Pues El entorno En el que Se está Desarrollando La obra ¿Por qué Están De día O de noche? Yo todo eso Lo incorporo En mi capacidad Cognitiva Que esté Extended Estas Importantes Significa Que Estos Entornos Forman Parte Indivisible Son Literalmente Componentes De mi Sistema Cognitivo Y yo Ya lo estoy Procesando Todo mi Sistema Nervioso Está Procesando Esta Información Y lo Está Haciendo Propio Para entender Lo que Está Pasando Y por Último La parte De inactiva Que es quizá La más Complicada Es Porque viene A hablar De algo Menos Físico Que es La mente Que es La que La considero Como una acción Fundamental Del ser Del ser Vivo Todo esto Que así En principio Puede sonar Pues Alejado Del teatro Todo esto Para mí Ha sido La base Para afirmar Que el teatro Está vivo El teatro Está vivo Porque somos Un ente Vivo Tanto como espectadores Como 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 intérpretes Evidentemente Entes Vivos que están dando Están dando salida A personajes O yo como espectador Estoy percibiendo Estoy accionando Porque percibir Es accionar Todo lo que está pasando Sobre la escena Y a mí Me está llegando Está sintonizando Está resonando Yo tengo algunos Resonadores perceptivos Con los que yo estoy entrando Mientras que mi compañero de butaca A lo mejor no De ahí Yo salto a decir Que no hay una obra de teatro Y 300 espectadores Hay 300 obras de teatro Porque cada espectador Tiene la suya Exacto Exacto Que bueno Miguel A mí me gustaría Porque tal vez Estamos hablando De Puntas de vanguardia De nuevas líneas De investigación Que todavía no están Tan instaladas Como puede ser La sociología La semiótica La antropología Entonces Si tuvieras que Definir el marco Digamos Más básico Como diría Carnap El marco lingüístico De las neurociencias ¿Cómo lo definirías? Yo diría De manera sencilla Que Introducir Las neurociencias Es un abanico De 360 grados Hay que ver Hay que ver Qué es lo que nos interesa Porque Se puede hablar De neurociencias Prácticamente En todos los dominios Del conocimiento En las artes Y en particular En las artes escénicas Hay otras artes En las que domina La neuroestética Más que la neurociencia En nuestro campo De lo que De lo que tenemos que hablar Es de la capacidad De Como intérpretes Conocer Nuestro Organismo Para proyectar Y construir Y como espectadores De la capacidad Que tenemos De procesar La información A través De unos En fin De unas activaciones Físicas Psicofísicas ¿No? El El marco El marco teórico Yo Empezaría diciendo La neurociencia El encuentro feliz Entre el teatro Y la neurociencia Lo vamos a encontrar En el estudio De la biología Aplicada al teatro De cómo El El cuerpo Reacciona A lo que Sucede Fuera de él A lo que sucede Frente Frente al Al espectador Al espectador O frente Al intérprete ¿Cómo podemos Ver eso? ¿Cómo podemos Llegar a medirlo? ¿Cómo Contribuye La neurociencia Al teatro? Bueno Yo sé Que Porque yo como actor Me subo al escenario Y sé Son cosas Que los actores Lo saben Que algo está funcionando O algo no está funcionando ¿Cuántas veces no hemos oído? No es que Estamos en cajas O en hombros No es que Hoy no funciona O ¿Qué pasa? Que el público Está Está pesado O al revés Hoy esto fluye Mucho ¿Cómo podemos Medir eso? ¿Cómo podemos Saber eso? Las neurociencias Nos ayudan A esto Nos ayudan A entender A procesar A capturar Y a analizar Ese flujo De energía Nos tenemos Que apoyar Lógicamente En tecnología Actualmente La tecnología Que yo estoy utilizando En mis experimentos Que aparecen En la tercera parte De este libro Están basados En la actividad Electrodérmica En la actividad Electrodérmica Bueno No son más que Sensores Que posicionamos En los dedos Del espectador Y en algún caso Y lo hemos hecho En los del intérprete Aunque hemos tenido Problemas De mucho Artefacto En los que podemos Ver la sudoración Del espectador La sudoración Está relacionado Con la apertura Y el cerrarse De los En fin De unas De todo el sistema Capilar Del sudor Que está directamente Enervado Al sistema Parasimpático Al cerebro Y además Ahí podemos ver Que esta enervación Al ser directa No está mediada Por la razón Que nos incorpora El neurocórtix No entra No entra La razón Se me abre O se me cierra Un poro Cuando de verdad A mí algo me emociona O cuando yo de verdad Estoy atento No media El cerebro racional En ese sentido En mediciones De Pues de Treinta Cuarenta Espectadores Yo puedo estar Capturando La actividad Psicofisiológica De los espectadores Para entender Si de verdad Se emocionan Si de verdad Se existe Atención En este sí En este no Porque Cómo modifica La captación Global Frente a un espectador Porque esto Lo hemos hecho también Hemos hecho experimentos En los que Estuve invitado Hace dos años A Brasil Y estuvimos haciendo Unas mediciones A un grupo De A un grupo De chavales En los que Les hacíamos A un Chico individual Una representación De diez minutos Le capturábamos Todos los parámetros De atención Y de emoción Y pasado un tiempo Volvíamos a medirle Con el grupo Cómo se modifica La percepción Estando en grupo A estando De manera individual Todo esto Todo esto Está estudiado Y reflejado En este libro Y toda esta información Que para mí Es fundamental Entenderla Forma parte De una nueva manera De entender el teatro Esto no pretende ser Este libro Y lo digo también En algún momento del libro No pretendo Para nada Abrir Una nueva teoría teatral Lo que pretendo Es aportar conocimiento Para que seamos capaces De redefinir Para que este arte Tan antiguo No se quede anticuado Que es lo que está pasando En escuelas En las que La base teórica La base docente No se modifica Y desgraciadamente Pues lo tengo que decir así Porque es que es así Aquí en España Son muy pocos Los centros educativos Que salen del ABC De la enseñanza teatral Claro Y sí Todos tenemos que conocer A Stanislavski Claro que sí Y tenemos que conocer A Grotowski Y a Y a toda Pero el teatro El teatro está por encima De todo Y el teatro Para incorporar Nuevos saberes Tiene que trabajar Tiene que buscar Allá donde No ser tan endogámico Allá donde hay conocimiento Que de momento No está incorporado Y para mí Esos son las neurociencias Qué bueno Qué bueno Realmente Es fascinante Todo lo que estás diciendo Y es muy interesante Este otro Abordaje A estas problemáticas Yo te quería pedir Para Que Digamos la gente Porque me imagino Que va a haber mucho interés En conseguir el libro Que nos cuentes un poquito Sobre cómo conseguir El libro Por ejemplo Si Se consigue a través De la editorial Se consigue Por ejemplo También En En formato electrónico Contanos un poquito Cómo Cómo se puede disponer Del libro Yo sé Yo sé que Por ejemplo A Buenos Aires Todas las publicaciones De Artes Play Llegan Así que Estaremos esperando Con los brazos abiertos Un encuentro feliz Qué bien Jorge Lo cierto es que Mira Tenía que haber invitado A Carlos Carlos es el editor De Artes Play A lo mejor A que él Se uniese Lo cierto es que No sé Hombre Lógicamente A través de internet Ellos tienen su Tienen su página Y a través de ellos Se puede comprar Aquí Yo vivo en Madrid En Madrid Hay una La única Fíjate que lo que te digo La única librería teatral Que queda Que la gestiona también Ahí está Ahí está el libro Pero vamos Me consta que Me consta que En Argentina Y afortunadamente También En todo el Cono Sur Hay mucho interés Por Por el teatro Y por el tema De la neurociencia También Que recibo comentarios De Chile De Colombia Me resulta muy Interesante Y muy satisfactorio Que Que la columna Que periódicamente Escribo una columna De neurociencia En la revista Pues me llegan comentarios Que me Que me animan A seguir trabajando En esto Ya digo Encontrar el libro Posiblemente en internet Sin problema Buenísimo Buenísimo Además Bueno Ahora hay formas De conseguir el libro A través de Como se dice Compra digital Y te llega el libro A tu casa Sí Posiblemente En formato electrónico No sé Esto La verdad es que no sé Yo le planteé La alternativa También De que se hicieran Audiolibros No sé cómo Si lo está contemplando Pero también puede ser Interesante Cuando vas en Transporte público Estar escuchando Como cualquier Sí Y también Por temas de accesibilidad Claro Para que puedan Por ejemplo Acceder Las personas ciegas A los contenidos Yo te quería Pedir Que nos Cuentes Un poquito Porque se nos pasa Volando el tiempo Que nos cuentes Un poquito El índice Del libro Que nos cuentes Un poco La estructura Si te parece Claro Claro que sí Mira Yo el libro Lo tengo Tengo que decir También Que está prologado Por Anne Bogart Que Anne Bogart Yo creo que Es una magnífica Una excelente Directora Que me hizo Me hizo Un comentario Un comentario Muy positivo Y también Por Gabriel Sofía Que es otro Investigador Ahora docente En el campo De la Del espectador El libro Yo lo Lo divido En tres partes En el primero Hablo de la emisión Hablo De las neurociencias Aplicadas Al intérprete Básicamente Y empiezo A hablar Sobre las bases Neuronales Del aprendizaje La experiencia El constructivismo Que es la manera En la que yo creo Que tiene que Construirse La producción Final Dándole la importancia Que tiene el intérprete Más que El director Para mí Y esto Lo repito Mucho En el libro A la hora De construir Una producción A la hora De meterte En una producción Lo que tenemos Que tener claro Es que el intérprete Está en el centro Del proceso creativo Y todos los demás Estamos alrededor Alimentando Y no podemos No podemos Tener más importancia Que el que realmente Está defendiendo Un papel Bueno Hablo de eso En la misión Hablo de la atención Y de la Y de la emoción Del Del actor Cómo se procesa La atención Cómo somos Capaces De fabricar Esa máscara De Platón En la Antamena La Deya En el actor Y la Diana Esa máscara A través de la que mirar Para no contaminarnos De nuestra De nuestra propia Experiencia El intérprete Tiene que ser capaz Yo defiendo A puño y espada Tiene que ser capaz De separarse Completamente De su creación Porque es que Si no Vamos a acabar Enfermos Hablo de la De la memoria Qué Qué tipo de Memorias movemos De todas las que Teóricamente Están Están definidas Las memorias Cómo las consolidamos Cómo es más sencillo Memorizar papeles También hablo de ello Y sobre todo Hablo Porque me interesa mucho Hay un Punto que es En escena No estoy solo Que es el vínculo No hay teatro Sin vínculo No hay teatro Sin acción No hay teatro Sin conflicto Pero desde luego Que si no hay vínculo Y si eres Y si estás en un monólogo El vínculo Tiene que ser Es una Revisitar El vínculo Entre el intérprete Y el personaje Y luego hablo Por último De la Diferencia fundamental Que las neurociencias Nos ayudan a entender Entre acción Actividad Y movimiento No sirve Para mí No sirve La actividad Porque es una acción Sin un objetivo concreto Y por tanto Genera un ruido escénico Que desde el patio De butacas Va a ensuciar Mi percepción El movimiento Pues es un movimiento Que puede estar codificado De alguna manera Para que yo pueda entender Y sin duda La acción Y esto no lo digo yo Lo dicen grandes teóricos Desde hace años Es la acción La base fundamental De estas tres La que nos lleva Al teatro Después de un pequeño interludio Hablo de la recepción Que es lo que He estado estudiando Tanto tiempo La parte digamos Más nueva Es la emisión Y en la recepción Hago un estudio Neurocientífico Del espectador Nuestra capacidad Para reconocer Lo que está pasando En el escenario Los modelos De atención De atención espacial Atención Los tipos de Los componentes De la atención Hay otro capítulo Que lo llamo El espectador Acciona Por supuesto Que el espectador Acciona Hay que entender Que la percepción Es una acción Y esto Claro Que es lo que acciona Porque yo no me voy a Yo no me voy a levantar De mi butaca Y a moverme Como el actor Pero sí que despierta Determinadas zonas cerebrales Yo a través De las neuronas espejo Que esto ya lo hemos Está bastante conocido Sí que el espectador Acciona Porque en su cerebro Se dispara Todo el proceso Que se le dispara Al actor Lo que pasa Es que inhibe La parte motora Ahora mismo Todo aquel Que me esté viendo Está moviendo Conmigo la mano Yo hago siempre El mismo ejercicio Lo que pasa Es que en su cerebro Únicamente Y esa es una manera También de empezar A procesar la información Que desde el patio De butacas Somos capaces de tener Luego en un tercer acto Hago un análisis De la comunicación Y empiezo a hablar Del tipo de mediciones Que he realizado Mediciones empíricas En donde he podido Medir análisis De atención y emoción En espectáculos En vivo A través de esta tecnología Que es sin cables Bueno Está Lógicamente Está resumido Todo El tercer capítulo Incorporo Algunas curvas Algunas Algunas fotos Incluso de montaje En donde se puede ver Es muy curioso Es casi ver El truco al mago Como a lo largo Del recorrido De una obra Como somos capaces De medir Como un grupo De espectadores En un momento determinado Sube la atención Como la emoción Se puede disparar O como al revés La emoción O la atención Va bajando A medida que pasa El tiempo Y qué es Lo que puede hacer Un creador El binomio Director O actor Para que eso no pase Todo eso es lo que podemos ver Y de todo eso hablo Finalmente Hago Incorporo Un par de anexos Y el último Que a mí me interesa mucho Que es Es un cuaderno Que lo llamo Sobre la dirección teatral Y las neurociencias Porque a mí no me gusta Hablar de neurodirección Eso me parece una palabra Muy rara Y muy extraña Hay quien habla De neuroliberazo Que tiene algunos rasgos comunes Pero el director teatral Debería entender Cómo las neurociencias Ayudan A construir un espectáculo Sin esto Por supuesto Que se puede construir Cuántos Años y años Siglos Se está haciendo teatro Sin haber hecho Un estudio de esto Pero en muchas ocasiones Habiendo incorporado Conceptos que de manera Casi intuitiva Van apareciendo En el chat De YouTube Solange Durán La investigadora Y profesora De la Universidad De Playa Ancha En Valparaíso En Chile Retoma esto Que dijiste De De la tradición Más Tradicionalista Más conservadora En los espacios De enseñanza De formación Actoral De España Y dice Muchas gracias Creo que tocas temas centrales De la comprensión Del actor La formación Comparto la percepción Dice Solange Durán Y te quiero preguntar Digamos Cómo consideras Que se podría realizar Para abrir Los espacios De formación A estas perspectivas De transformación Profunda Entiendo que la pregunta Sería Cómo llevar Esta perspectiva A los espacios De formación Del actor Sí Bueno Eso es parte Parte de Cuando has Estado Cuando has arrancado Con mi Con mi pequeño Currículum Una de las cosas Que has dicho Que soy docente Yo ahora estoy A ver La manera de hacerlo Lógicamente Es intentar Que planes De estudio Relacionados Con la interpretación O con la dirección Que es en lo que Yo ahora estoy Más centrado Incorporen Nociones Nociones De este tipo Aquí en España Yo Acabo de terminar De preparar Un Un informe Que voy a presentar A una Que he presentado Ya A una universidad Privada Para Para hacer El primer máster En dirección escénica Que incorpore Elementos En neurociencia Que bueno Que bueno Si De hecho Ayer mismo Me pidieron Algo más De información Que lo están Estudiando Creo que es fundamental Teniendo en cuenta Que hablo Lógicamente De lo que conozco No conozco Más allá Quiero decir Puedo conocer Lo que hay Pero sobre todo Más a fondo En España En España Y si hay alguien De España Que está oyendo Esto Estoy seguro Que estará de acuerdo Los planes de estudio Que se relacionan Con la interpretación escénica Están lideradas Lógicamente Por la universidad Por la ESAD Por las escuelas De la Escuela Superior De arte dramático Que tienen planes de estudio Que tienen Cerca de 10 años Que puede parecer poco Pero Si lo he dicho antes Si no queremos perecer Y no queremos Yo como ingeniero Que soy A mí no se me ocurriría Estar estudiando algo Que hace 10 años Era novedoso Un médico No está estudiando Lo mismo ahora Que hace 10 años Porque un intérprete sí Y porque un director De escena No puede incorporar Nuevos saberes Esto es lo que tenemos Que hacer Este plan de estudios Que yo he presentado Para un máster Tengo otro Otro plan Para un grado Poco a poco La manera de hacerlo Es llamar a puertas Lo mismo que digo Que he llamado A la puerta De esta universidad privada He llamado a otras Que no me las han abierto He presentado también En universidades públicas En alguna de ellas Yo he estudiado Y bueno Hemos tenido recorrido Corto Presentamos Desde la Complutense Aquí en Madrid Presentamos A la Comunidad Europea Un plan A través de una beca Maricurí Un plan Para incorporar Las neurociencias En todas las escuelas De la Comunidad Europea Nos quedamos A estas De una financiación Completa Pero bueno Nos ganamos Una mención Al proyecto Que fue Considerado este año Hace tres años Como de los mejores Que se presentaron Ese año en Europa Tenemos que llamar A muchas puertas Es lo que le diría Y si le apetece A esta Esta persona Solange Solange Durand Si le apetece No tengo ningún problema En compartir con ella Pues Mi recorrido Y De qué manera Por otro canal No voy a hablar Ahora De todas las asignaturas Pero yo creo que Si le interesa Podría perfectamente Indicarle Cómo creo yo Que esto poco a poco Tiene que ir incorporándose No hay otra Vos sabés que Estaba pensando Bueno Si quieren Les puedo pasar Los respectivos Whatsapps Para que se entren En contacto Pero lo que quería Decirte Es que estaría bueno También hacer un gran Encuentro ¿Cómo se dice? Un congreso De especialistas En teatro Y neurociencias Por esto que vos decías Antes Que hay gente Trabajando en esta área En un montón De territorios Que estaría muy bueno Eso De una Construencia Estaría muy bien Muy bien Jorge Porque en efecto Hay gente En Europa Hay gente en Italia En Francia Hay algo en Alemania En Estados Unidos También hay en Reino Unido En Estados Unidos También hay gente Que está muy interesada Y Honestamente No somos muchos Todavía En los que hemos llegado A este Fabuloso Binomio Teatro Neurociencia Pero poco a poco Vamos a ir llegando más Porque Repito Es una de las maneras En las que tenemos Para dinamizar El teatro Yo no digo Que No haya otras Y todas son válidas Lo único que quiero es Hacer un hueco más Y creo que Tenemos Quizá incluso La plataforma De la escuela Del espectador Puede ser Puede ser Una buena plataforma Para hacer algo así Como no Como no Como no Y vamos a seguir Hablando de ese tema Miguel Rivagorda Yo quería Primero Felicitarte Por el premio Porque además Ganaste El premio Artefly ¿Recordás Quién fue el jurado? O mencionar Un poquito Cómo fue elegido Pues si te soy sincero Saber Lo he sabido Pero No lo sé Sé que es internacional Sé que llegaron Siete países Al final Y bueno Pues decidieron Que este trabajo Está merecido Felicitaciones Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Y me gustaría Entonces Voy a volver A compartir La imagen Del libro Con esta Esta tapa Realmente Tan hermosa Esta fotografía De espectadores Realmente Me encanta La imagen Digamos Me gustaría Para cerrar Si te parece bien Bueno Por supuesto Hacer Expresar El deseo De que el libro Se lea Se venda muchísimo Se distribuya Muchísimo Ojalá puedas Organizar Un encuentro De teatro Y neurociencia Un congreso Internacional Yo noto Que se está Produciendo Un fenómeno Muy interesante En la teatrología Y es que Las personas Que están estudiando Temas afines Empiezan a reunirse A encontrarse Nos pasó Por ejemplo Ayer Con la presentación Del libro De Rubén Maidana Sobre La voz El tema La voz En la actuación Y Se juntó Un montón De gente Que Está trabajando El tema De la voz En la actuación Teatral En distintos puntos De toda Iberoamérica Y me imagino En el cierre Ustedes me autorizan Yo los pongo En contacto Por supuesto Que sí Me ha encantado De hablar con Solas Claro que sí Muy bien Buenísimo Miguel Rivagorda Muchas gracias Muy amado Gracias Jorge